... Funcionaba con la fachada de un nightclub y sus redes sociales se describía como discoteca y club nocturno pero en realidad era un búnker donde se ejercía la prostitución clandestina en el distrito de San Juan del Urigancho Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía dieron el golpe durante la noche llegaron hasta la avenida Mariscal Andrés Avelino Cáceres y encontraron 97 personas en flagrancia de delito tenían drogas, armas de fuego y se ejercía la prostitución clandestina incluso encontraron menores de edad detuvieron a 12 mujeres y 78 varones de varias nacionalidades la policía incautó drogas, armas y municiones en realidad era el búnker de la prostitución algunos de los intervenidos tienen antecedentes por sicariato, cobro de cupos y ajuste de cuentas el Poder Judicial analiza la situación legal de los intervenidos y el local permanece cerrado hay que reconocer el trabajo constante que está haciendo la policía en especial la División de Trata de Personas con estos operativos para salvar la vida la integridad de tantas muchachas, tantos menores de edad pero parece que no es suficiente porque es como si tuvieses frente a un monstruo de varias cabezas porque cortas uno y por ahí nuevamente vuelve a aparecer otro entonces tenemos que ser mucho más agresivos, mucho más intensos con esto porque lamentablemente tenemos que sacar tenemos que combatir contra esta criminalidad tan terrible Lo que bien ha identificado la policía es justamente esta división de la que tú hablas Pamela más que división, ramificación con otras facciones que incluso luchan entre el poder que se tiene en diferentes distritos y eso ha hecho que de una u otra manera la policía llegue a entender mejor el problema así que lo que seguimos deseando es que se rescaten a todas estas personas pero que se siga jalando el hilo de la madeja vamos a ir con más verdad